Plan diabólico contra EPS por María Isabel Rueda para la revista Semana. Una muerte anunciada, lo había advertido la ex ministra Corcho, que iban a colapsar las EPS y que por eso había que estatizar la salud, y como no les pagan tres de ellas, ya advirtieron que sus problemas financieros las obligarían a dejar de funcionar en septiembre. 13 millones de usuarios quedarían en el aire, así se está abriendo camino a la fuerza y bajo un plan diabólico la reforma a la salud del gobierno. La opinión gira en torno a las advertencias de EPS tan serias como Sánitas, Compensar y Sura, que vienen a ser como la historia de una muerte anunciada en la cual el que aplicó la eutanasia fue el propio gobierno. Ha sido un proceso diabólico. La ex ministra Corcho advirtió que el sistema no funcionaba y que por eso había que sacar de operación a las EPS que tuvieran inversión privada. Luego dijo que sí las dejaría operando pero casi de adorno. Entonces, la muerte por inadmisión era inminente. Y llegó el día en que las tres EPS mencionadas anuncian que, tal y como está su situación financiera, que calificaron como angustiosa, dejarán de funcionar o dejarían de hacerlo a partir de septiembre. Y que 13 millones de usuarios que se verían afectados por este cierre y a 34 mil empleados sin trabajo, que junto con sus familias suman a 136 mil personas que quedarían en el aire. ¿Concretamente cuál es el problema? El primero, que los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación no alcanzan para cubrir las necesidades generales del sistema. Y el segundo, que la unidad de pago por capitación o UPC, que es la plata que da el gobierno por cada uno de los usuarios o cada paciente, es insuficiente para atender el Plan de Beneficios de Salud. Y un problema adicional, el dar es que la reforma de gobierno piensa convertir en el único manejador de los recursos de la salud en Colombia, no les está pagando a las EPS. El gobierno niega rotundamente que ello sea verdad. Dice que el sistema de salud está financiado hasta finales del año y que, por el contrario, este año el sector salud recibió un aumento del 25% en el presupuesto. Según el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, hay críticas porque no les está funcionando el negocio. Pero eso sí, no hablan de sus ganancias en 2020 y 2021. El doctor Jaramillo lo llamó una tormenta en un vaso de agua, pero 13 millones de colombianos sin atención médica no es una tormenta en un vaso de agua, es una catástrofe. Y culpó al gobierno Duque de ser el que les está debiendo plata a las EPS desde el COVID. El gremio de las EPS, Acemi, advierte que la grave situación merece ser atendida con urgencia. Pero decía que la estrategia del gobierno ha sido diabólica porque, evidentemente, se puso en práctica desde el primer día, para poder abrir el camino a la terca reforma estatizante de la salud que quiere imponer Petro, pues el gobierno no está haciendo los pagos derivados de cuentas que tienen las EPS, dejando crecer las viejas deudas y creando unas nuevas. Así, el vaticinio de la ministra Corcho, de que este sistema no funciona y que, más temprano que tarde, se va a reventar, está perfectamente diseñado para que se reviente. CREACIÓN